Para mí un problema de salud mental es una incapacidad mental que no me permite envolverme de nuevo en mi entorno. Yo siento que es unos barrotes creados por mí mismo, los veo aunque no estén, pero veo la luz y no puedo salir de ahí. Lo he vivido en carne propia y lo he visto en mi entorno familiar y social. Los que sí que estudiaban para mí eran mis amigos más cercanos. Si los adultos realmente escucharan a los niños y niñas podrían hacer muchas cosas para ayudarles en esos momentos difíciles. También pueden ofrecer un espacio seguro y acogedor para que los niños y niñas expresen sus emociones. Escuchar de manera activa y genuina a los niños y niñas puede marcar una gran diferencia en su bienestar emocional y mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!